Hola amigos sean bienvenidos a otra guerra de la temporada 40 y esta vez Shidai Assassin nos enfrentamos a Salty Uff vaya que iba a ser una guerra de uff de campeones eh horriblemente ¿Por qué? Porque pues Salty viene de una derrota ante GT40 pero ojo que ellos solamente perdieron por el tiempo de lucha Quedaron 0 a 0 ni una de las dos alianzas murió entonces sabíamos de antemano que iba a ser una guerra Excelente de ambas partes ¿Por qué? Porque íbamos a morir muy poco y bueno primera pelea Void contra Shang-Chi Shang-Chi se beneficia el nodo global eh nos banearon a Cosmic Ghost Rider y a Kitty creo Y no recuerdo a quien más este chiste es que la mejor opción para este Void obviamente era Shang-Chi Entonces Shang-Chi eh es muy buen counter de Void sobre todo en este nodo de Hazard a pesar de que me deje desventajas Es cuestión nada más de terminar combo de eh de tres golpes terminando con golpe débil para que así consiga el cleansing Para que pueda yo purificar desventajas y fue súper sencillo con Shang-Chi Tengo ventaja de clase mi Shang-Chi es rango 4 Y bueno ahora en la siguiente pelea teníamos que estrenar a Diablo amigos Como ustedes saben Diablo es mi última adquisición en rango 4 Lo subí específicamente también para esta guerra Exclusivamente para una pelea en especial que al final ustedes van a ver y juzguen De que eh bueno les digo de antemano de que fue una mala pelea eh fue una mala asignación No lo voy a volver a hacer nunca más en mi vida eh sobre todo porque vimos que hay mejores counters Y counters perfectos para ese luchador Bueno en fin eh teníamos que bajarnos a este Arcus en el nodo de Hazard también Nodo 21 creo subjefe eh si si bien Diablo no es inmuna incineración Solo tengo que esperar a que en la fase de veneno se active Tirar mi especial 1 para que eh pueda yo pausar las desventajas de veneno Si ustedes se fijan bien mis venenos son pasivos ¿Por qué son pasivos? Si ustedes se lo preguntan Porque tengo la sinergia de Red Skull Recuerden que esta sinergia hace que las desventajas de veneno que tú apliques en el enemigo Sean pasivas y tengan un incremento de potencia en un 10% Entonces si eh básicamente eh eso lo hice Eh traje esta sinergia exclusivamente para el nodo 51 Porque me tocaba bajármelo Entonces bueno bajamos a ese Arcus la verdad no me da No pensaba que me fuera a dar problema alguno al momento de asignar Eh super sencillo con Diablo Sobre todo porque Diablo se vuelve inmune a demolición Te puedes quitar el Cold Snap con la prelucha Obviamente se vuelve inmune Y bueno en la siguiente pelea esta si me preocupaba un poco Porque era Terrax Ok Terrax eh la estrategia aquí Era obviamente que el perdiera su escudo de roca al inicio Eh tratar de ir consiguiendo cargas de Chi para incrementar el daño de mi especial 2 Eh baiteando especiales 2 del Terrax también Eh Terrax se beneficia del nodo global Por lo que va a ir consiguiendo cargas de Flourish Eh de prosperar Que van incrementando su acopio de poder Eh conforme va golpeando Entonces aquí tengo que si o si golpearlo Eh lo lo Tire el especial 1 para poder anularle lo que son las cargas de prosperar Eh pudimos quitárselas Eh recuerden Shang-Chi se beneficia del nodo global de ataque Por lo cual cada golpe que yo doy Hay un 30% de probabilidad de activar Lo que es un neutralizar Como si fuera Tigra Por así decirlo Bueno Eh 14 cargas de Chi Tiro mi especial 2 Y vean nada más ese daño amigos De como 80 o 70% A casi muerto ese Terrax Vuelvo a tirar otro especial 2 sin cargas de Chi Y listo Perdimos algo de vida Si Porque eh pues Eh la habilidad de Roca de Terrax Te Te hace perder inevitablemente algo de vida Y bueno Ahora en la siguiente pelea Activamos la prelucha de anular Eh para que puedan Podamos quitarle De vez en cuando Un poco de cargas de furia Bueno Se las podamos anular Recuerden Que cada vez que entras en el modo de filósofo con diablo Vas a poder anularle desventajas al enemigo Entonces en dado caso que yo no interceptara Pues podíamos anularle Entonces Aquí nada más estaba yo tratando de mantener las desventajas de veneno activas Para que eh Se pausaran Eh con el especial 1 Aquí no intenté eludir completamente el especial Vieron Tira el especial 2 Le anule la furia Y pues conseguí poder de vuelta Porque pues tenía dispersión mística Al full Activada Esto le beneficia muchísimo a diablo Sobre todo cuando Peleas en Un nodo de jefe Y van a ver ahorita el daño del especial 3 Chequense este daño No Diablo Rango 4 Imagínense El daño es increíble amigos Ya lo están viendo Creanme No me arrepiento para nada De haberlo subido Y vean ese daño de hemorragia Perdón de veneno Renuevo los venenos Las cargas de veneno No le estoy haciendo tanto daño Porque creo que Nova tiene cierta resistencia al veneno Eh Carga su especial 3 Pero no estaba yo del todo preocupado Porque tenía yo Eh Lo que es potenciador de vulnerabilidad activo Ok Eh Me demore en utilizar el especial 1 de diablo Pude haber pausado esas 15 cargas de veneno que tenía Y después renovarlas Pero Me demore mucho Me precipite Bueno no me precipite De hecho me demore Para activar esas cargas de veneno Y pues al final Perdi el daño de esos venenos Pero pues no pasaba nada Tenía la pelea super controlada Eh 100% de vida Y Si Ya nada más es cuestión de hacer unos cuantos golpes más Con El diablo Y listo Tiramos ese golpe fuerte al final Dos venenos más Y listo Se murió ese Nova Y ahora en el siguiente nodo Teníamos que hacer el camino 1 En la sección 2 Teníamos que bajar a El chanchito El chanchito Eh Recuerden que el reduce El daño Creo Del daño crítico Entonces Ustedes van a ver que A pesar de que tenía bastantes cargas de chi No le hice bastante daño con ese especial Entonces ¿Cuál era la estrategia aquí? Mantener Al chanchito Siempre con desventaja de Slow O sea de lentitud ¿Por qué? Para que así Eh No me eluda ¿Por qué? Porque como mi plan es hacer especial 2 Obviamente va a conseguir sus Eh Cargas de chanchito Sus sentidos arácnidos Que Le incrementan la resistencia Le incrementan el daño Sus Su Eludir Etcétera Etcétera Que es lo que hace Que el chanchito sea muy temible Y muy complicado De derrotar como defensor Entonces Shang-Chi es un luchador Muy bueno para este Chanchito Independientemente del nodo Solamente tienes que hacer Doble golpe medio Para renovar la lentitud Cada vez que renueves Y pues si Eh Estaba yo tratando de no eludir tanto Eh Bueno Dos veces seguidas Para no activarle esa regeneración Que consigue en el nodo Y aquí tiro mi especial 2 Y digo bueno Yo creo que en esta se muere Porque en el primer especial 2 Ya vieron que no se murió Le quité algo de vida Pero se curaba un poco Porque estaba aludiendo mucho Y listo Ahora si Nos tocaba la mole Amigos La mole Eh Si se preguntaban Que le iba a dar con Shang-Chi No Le voy a dar con Diablo Porque Diablo Es uno Es un counter nato De De la mole A pesar de que Eh La mole puede llegar a conseguir Su Su imparable Con 15 cargas de roca Solamente tienes que estar pendiente De eso Ok No estaba yo preocupado Por el nodo de Buffet Solamente tenía yo Que estar seguro De no Eh Eludir Para que no consiguiera Esa regeneración Y bueno Vieron Pausé los venenos Eh Justamente antes de que se Quitara Y vean nada más Como se está muriendo Con puro veneno Tira especial 2 La mole No pasa nada No se va a curar Prácticamente nada Tampoco de esa regeneración Vuelvo a pausar los venenos 8 Para poder renovarlos Nuevamente Y listo Vámonos 10 venenos Vean como se va muriendo Esa mole Poquito a poquito Vuelvo a pausar los venenos 9 tiene ahora Listo Y podía seguir Eh Podía seguir Se murió esa mole Sin problema alguno Menos de un minuto Increíble amigos Increíble El daño que puede llegar A hacer Diablo Y ahora si chavos La última pelea Gore En el nodo 51 Por favor Esto amigos No es apto Para cardíacos Que pelea Más tensa Ok Bueno Les voy a explicar El problema Es que yo me mande Con prelucha Magneto Blanco Pero Me había olvidado Que Diablo Es villano Y no es metal Por lo tanto La prelucha Magneto Blanco No va a servir Me puse maestrías Suicidas De veneno Para que Incremente yo El daño De mis venenos Y pues tenga Un poco de De healing O sea De que me vaya yo A curar Por la voluntad Entonces aquí Vieron que Consiguió su especial 2 Y yo así de que No puede ser Tíralo Eludo la primera parte Bloqueo la segunda parte Me deja un alto Voltaje Y aquí ahorita Hago parada Y vieron Wow Si ustedes se preguntan Por qué consiguió Instantáneamente El especial 3 Es porque Como tenía 6 cargas De prosperar Del nodo global Automáticamente El acopio de poder Se potenció Entonces Consiguió Instantáneamente Su especial Tire mi especial 2 Le anule las ventajas De prosperar Junto con las ventajas Que él tenía Por lo tanto Conseguí De ese especial 2 Un poco más El daño también El especial 3 Por la dispersión mística Porque también la tenía activa Y tiramos El especial 3 Afortunadamente Ese especial 3 Que él me tiró No me mató Por lo tanto Sobrevivimos De pura chiripa Amigos Yo en este momento Estaba en mi chat Como porque el line Lo tengo abierto en la PC Le digo Creo que voy a morir Le dije a mis compañeros Creo que estoy muerto Pero sobrevivimos Y vean nada más Qué tan cerrada Estuvo esta guerra Amigos Si ganamos Nuevamente la guerra Salti cometió Dos errores Yo creo que los baneos Que le aplicamos A esta alianza Fue Fue clave Porque de hecho Murieron contra un Ebonimau Y contra un Longshot Nada más Y si Wow Fue Increíblemente cerrada Esta guerra Y la única baja De hecho Que nosotros tuvimos Fue en mi grupo Y fue con Un counter perfecto Imagínense Una antorcha Una antorcha humana Rango 4 Se murió Con un Ebonimau Así es Difícil de creer Pero bueno Es la única baja Que tuvimos Y afortunadamente Salti cometió Dos errores Nosotros uno Y pues nos llevamos Esta victoria A casa Así que Derrotamos A otro Contrincante Que iba a ser Muy complicado De derrotar Esta temporada Sobre todo Por La guerra Que ellos hicieron En Contra De GT40 Ahora solamente Nos va a hacer Falta Derrotar A GT40 Si queremos Pelear Por ese Primer puesto En esta temporada Ya Tardo o temprano Ya nos van a tocar Posiblemente GT40 Nos toque La próxima guerra Si no nos toca La próxima guerra Nos toca Antes Ya sea en la sexta O en la séptima Pero si o si Nos va a tocar Así que Inevitablemente Tenemos que enfrentarnos Y eso Dependiendo del resultado Que tengamos Va a dictaminar Que alianza Se queda Con el primer puesto Y ojo Que GT40 Están muy fuertes Creo que llevan Tres guerras seguidas Con cero bajas Imagínense Que incluso Nosotros terminando Con una baja Podría no ser Suficiente Para derrotarlos Así que Hay que tratar Tratar de no cometer Ningún solo error Ser perfectos Es muy complicado Pero pues vamos a ver Cómo nos va Así que Pues bueno chavos Ya saben que si les gustó Pues dejen su like Suscríbanse Si no lo han hecho Y activen la campanita De youtube Para que les avise Cada que yo suba video Y ahora si chavos Por cierto les aviso No va a haber video En la cuenta secundaria De la guerra De esta guerra Y posiblemente Sea el de la otra ¿Por qué? Porque nada más Tuve dos peleas Y la verdad Fueron X Las peleas que tuve Más que nada Me mandé con ese equipo Para mandar Poner este Jinete de apocalipsis Entonces fueron dos peleas Super X Entonces la verdad No creo que valga la pena Hacer video Así que Pues bueno Chavos Ahora si yo me despido Nos estaremos viendo En el siguiente video Cuídense mucho Bye Bye